Desde hace cerca de dos años, en el 2020, el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI, junto con el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, hicimos una alianza por los datos abiertos de la biodiversidad desde el sector empresarial. Como parte de este proceso, hoy lanzamos un ciclo de formación que hemos denominado Gestión Corporativa para la Naturaleza. Se trata de una plataforma para generar herramientas a empresas, pero también a su cadena de valor, proveedores, consultores, promotores, para que puedan hacer una mejor gestión de datos. Desde ahí, creemos que hay una gran oportunidad para las empresas para visibilizar su información, para lograr apuestas de gestión de conocimiento de largo plazo, aportando al Sistema de Información de Biodiversidad del país, y por supuesto también poder cumplir con obligaciones como las que establece el Decreto 1076 en el marco de los estudios ambientales. Juntos, el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad y el Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia, creemos que esta es una oportunidad para compartir y democratizar información. Desde el CIP Colombia, como una instancia de país oficial en términos de integración de datos sobre biodiversidad, hemos logrado, año tras año, generar espacios de capacitación y de participación de diferentes organizaciones que, de manera voluntaria o en el marco de la normativa ambiental, han decidido compartir datos sobre biodiversidad. El balance exitoso de los primeros dos años de nuestro programa de datos abiertos sobre biodiversidad del sector empresarial nos han permitido plantear hoy un diseño de una ruta de formación exclusiva para las organizaciones del sector productivo, donde las empresas tengan la oportunidad de mejorar su conocimiento en el manejo y la gestión de datos sobre biodiversidad, desde su colecta hasta su publicación. Estos cursos están estructurados para que, de una manera progresiva, sus participantes puedan ir mejorando su conocimiento y sus habilidades de toda una gestión de la información sobre biodiversidad, enfocados en la publicación, en el acceso y en el uso de estos datos. Estaremos abordando temas tan complejos como el estándar Darwin Core, la estructuración de los datos, la limpieza, la calidad de los mismos, de tal manera que, al final de estos cursos, las organizaciones tengan la oportunidad de contar con profesionales que tienen la capacidad de llevar estos datos a un nivel mucho más incidente en el área científica y en la sociedad civil. Esta es una invitación para que más empresas se sumen a esta iniciativa, una invitación para que, a través de la ruta de formación, se vinculen en este ejercicio de democratización del conocimiento de datos de biodiversidad. Es en este espacio de un conocimiento amplio y sólido que podremos tener una construcción de política pública y una toma de decisiones que nos lleve hacia el desarrollo sostenible. Gracias. 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 Gracias.